Más de los...también no...no...e...he probado ¿El sol también? ¿El sol también? Amigo ¿Qué te pasa?¿Estás llorando?¿Es así? Música Música Probemos o no? Sol o no? Si Vamos a ver Sol o no adentro? Al término Sol No, pues si al mismo tiempo Si, al mismo tiempo No Música 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 Amba Tendien que titular Música Música ¿Dónde va el Chuan? Al término Sí Ah, ahí va el Chuan Ajá Soy de la espuma Soy y se lamento Yo soy maturita Soy maturita No me agarra el viento Cuando vine al mundo Y yo nací llorando Y ahí Desde entonces Sigo llorando Sigo llorando Soy con el chame Y va volando Y va volando A un desierto A un desierto Buscando gente contra el caldo Buscando gente contra el caldo Buscando gente contra el caldo Y llego entre el dolor Una buena paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¿Quién te inicia fíjate? ¡Ay, una fronquita! ¡Soy más fronquita! ¡Que llene el aire! ¡Ay, tanta amargura! ¡Siento andar por barrio! ¡Cuando yo era niño! ¡Ajueche el agua! ¡Para no pisarte! ¡Cuando yo era niño! ¡Cantos huelas de que va volando! ¡Que va volando! ¡Por un desierto! ¡Por un desierto! ¡Cantos bien que yo me loco! 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 yo le voy a ir porque ahí es oro que llevo eso lo sabias? no quiero ponerle su guerrilla pancha mamá si, ahí por dos también y dos también oiga quiero ponerle su guerrilla pancha que puede ser un pobre desdicita aunque se enoje, no grita las bonitas mamá, todos los ojos de pancha y no más quiero ponerle su guerrilla pancha mamá, que puede ser un pobre desdicita aunque se enoje, no grita las tortillas mamá, todos los ojos de pancha y no más mamá, todos los ojos de pancha y no más Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.